Este centro se construyó en tiempo récord, fue inaugurado hoy, después de 10 meses de inicio de haber puesto la primera piedra. De hecho, usted recuerda el episodio en el que la gobernadora se jugó el todo por el todo frente al Congreso del Estado para apoyar este proyecto, pues hoy abre ya sus puertas. Ahí estaba el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros Verdugo, y se ha puesto en marcha el décimo segundo en su tipo en todo el país, que inicia operaciones el próximo 14 de enero. El predio fue donado por el gobierno del Estado de un total de 30 mil metros cuadrados, de los cuales 5 mil son de áreas de atención médica y 24 mil para áreas verdes. Hay un estacionamiento también considerable y el CRIT recibe recursos por 180 millones, lo que le va a permitir atender de forma especializada a 3 mil menores de 1 a 18 años durante los próximos 3 años. Hoy, le decía, abrió sus puertas. Aquí en el estudio nos acompaña el doctor Rubén Reyes Ramírez, él es director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Modelo. Se inaugura la cátedra doctor Silvio Zavala Vallado en esta universidad, en la Modelo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de entrar en contacto con el público. ¿Qué es Silvio Zavala Vallado, no solamente para Yucatán, sino para México, para América? Don Silvio Zavala, como bien lo saben los académicos, es uno de los estudiosos más relevantes en el área del análisis de la colonia, y en ese sentido su aporte al pensamiento americano permite revalorar el conocimiento de la época virreinal, el conocimiento de la colonia de la Nueva España en México, y de alguna manera también su estudio, su labor como investigador, se proyecta en sentidos muy diferentes. Es decir, tiene estudios específicos sobre el trabajo, tiene también aportaciones también en el campo de la diplomacia, en el campo del derecho, de tal manera que es una de las figuras más completas y más relevantes en su área. ¿Hay interés especial por participar en esta cátedra? ¿Cómo es que la modelo la abre? Bueno, la modelo toma la iniciativa de abrir esta cátedra extraordinaria, en primera instancia como un homenaje, como un tributo a este pensador, a don Silvio Zavala, quien por cierto es exalumno de la escuela modelo, de la cual procede la universidad. Y luego el interés también por participar en ella. En otro sentido, el abrir esta cátedra es un elemento, es un acto que viene a sumarse a una serie de homenajes que se le han venido ofreciendo a don Silvio Zavala por la cercanía de su natalicio número 100. Don Silvio, en febrero próximo, en febrero de 2009, cumplirá 100 años de fecunda labor y de vida en nuestro país, ¿no? De tal forma que Yucatán se suma con esta cátedra a esta serie de homenajes y bueno, lo hace con algunos intereses específicos que ahora podemos comentar. Ahora bien, aparte de esos intereses, ¿es una figura reconocida en su estado, en su país? Es una figura reconocida evidentemente en Yucatán, desde luego... ¿Valorada lo suficientemente? Posiblemente no se le conozca con toda la envergadura y todas las aristas de su obra, de su pensamiento y de alguna forma, pues la cátedra intenta contribuir a esto. Valdría la pena recordar por lo menos que don Silvio es miembro permanente de los consejeros de la UNESCO y que ha recibido el premio Asturias en España, ¿no? Amén de una... digo, aparte de una obra interesantísima en esta investigación que refiere. Entonces, ¿qué otros intereses están cerca de esta cátedra en la Universidad Modelo? Para nosotros en la universidad, la cátedra tiene tres líneas de interés específicos. En primer lugar, contribuir a fortalecer los esfuerzos de investigación que se vienen desarrollando dentro de la propia universidad con la posibilidad de crear este espacio. La cátedra es fundamentalmente un foro que se mantendrá de manera regular, de manera permanente al que podrán asistir catedráticos de talla internacional. En segundo lugar, bueno, rendir el homenaje a este exalumno de la Escuela Modelo y finalmente ofrecer a la comunidad universitaria, a la comunidad intelectual en general en nuestro medio la posibilidad de un foro de reflexión y un foro de debate sobre lo que nosotros consideramos que debe ser el análisis del pensamiento americano, latinoamericano en nuestros días. Es decir, conocernos mejor, conocer nuestra realidad y los aportes del pensamiento de América Latina al mundo en un contexto en donde no es posible considerarnos aisladamente, sino que requerimos contemplar América Latina en el contexto mundial. Bien, ¿la cátedra arranca? ¿Cuándo, doctor? La cátedra tiene la jornada inaugural precisamente la semana próxima, el martes 25 de noviembre a las 5 de la tarde será la inauguración formal y tendremos una conferencia magistral con el doctor Salvador Rueda en torno a la imagen de don Silvio como historiador. El doctor Rueda es el director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Y al día siguiente, el 26, miércoles 26 a las 11 de la mañana, desarrollaremos una mesa panel sobre diferentes aspectos de la vida de la obra de don Silvio, mesa en la que participarán el doctor Luis Ramírez, la doctora Gabriela Solís Robleda y el maestro Iván Vallado Fajarto. Bien, pues estaremos atentos y gracias por venir a compartirnos esto con la audiencia de Grupo Fórmula, doctor Rubén Reyes Ramírez. Muchas gracias a todos, están atentamente invitados. Muy gentil, él es el director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Modelo. Vamos a mensajes.